Bueno, pues yo creía que como no hay dos sin tres, que hoy todos los titulares de la prensa de Madrid iban a volver a pedir el Balón de Oro para Benzema, yo creo que se han dado cuenta del ridículo que estaban haciendo y muy muy mala suerte para el equipo de Luis Enrique, ayer ganó Suecia 2-0 a Grecia, España está obligada a ganar los dos partidos y muy muy mala suerte también para el Barça, ya que su central Araujo, que parecía que se estaba asentando en la defensa, se ha vuelto a lesionar. Hay muchas novedades, hay muchos fichajes, puede ser que el Madrid quiera a Pogba, vamos a verlo. Muy buenas cerebritas y cerebritos, soy Mario de Cerebro Culé y como cada día os traigo los titulares y las portadas de la prensa deportiva donde destacaremos los fichajes a coste cero del Barça y una nueva campañita por parte de los periódicos de Madrid del fichaje de Pogba para convencer a Mbappé. Empezamos con la portada de marca, Tushameni vale 60 millones, el Monaco tasa medio centro para negociar, no regalará al internacional francés los cocos de la Premier, los grandes rivales del club blanco para abordar el fichaje. Ramos listo para jugar, bueno yo creo que está bien después de 387.657 días, el número uno en Valderrama es difícil manejar tanta emoción cuando juego en España. Suecia exige dos victorias a España, victoria de Suecia por 2-0 a Grecia, exhibición de la rojita para el pleno, victoria de la selección española sub-21 ayer por 3-0 y referente al tenis, Federer cae del top 10 tras 1.736 días. As en portada destaca Pogba aún es posible, el Madrid reactiva su interés por el francés tras su gran actuación en la National League, acaba contrato en junio y sigue sin renovar por el United. Su fichaje sería un gancho para Mbappé. Simeone encargó a Luis Suárez tantear a Messi, quería saber si había una mínima opción de que viniera, pero el PSG estaba obsesionado. Pues sí que estaba meando alto Simeone. Vuelven Agüero y todo el público, el argentino debutará ante el Valencia, la Generalitat autoriza el 100% del aforo. Suecia sigue dependiendo de sí misma, gana a Grecia y supera a España. Resultado de Suecia 2, Grecia 0. Eurocopa sub-21, Sergio Gómez y Abel Ruiz mantiene el líder a la rojita. Bueno, pues ya veis, después del bestseller de Benzema Balón de Oro, ahora vienen con la campañita de que el Madrid quiere fichar a Pogba para tantear a Mbappé. O sea, esto es algo que suena totalmente ridículo. Y algunas noticias buenas en Can Barça, el Barça recupera al Kun Agüero. Vamos a ver cómo está el Kun Agüero después de 300 años que tiene. Es posible que rienda el Barcelona. Vamos a ver. Seguimos con la prensa de Barcelona, seguimos con Sport. Pedri atado. El Barça tiene ya prácticamente cerrada su renovación hasta el 2026 con opción a un año más. El club blindará al internacional y esperará cerrar el acuerdo con Ansu Fati la próxima semana. El Camp Nou vuelve al aforo completo. El Barça se abre en su totalidad. Kumban pierde Araujo por lesión. Benzema Prieta para fichar a Mbappé. Ahora, estos de Sport que sí es Benzema, los otros que sí era Pogba. Yo no entiendo nada. Duelo de grandes favoritos en el Palau. Partidazo entre el Barça y el Olympiacos esta noche a las 9. Y por último, los titulares del mundo deportivo. Mercado libre. El Barça arrastra varios jugadores que acaban contrato y tengan coste cero. Hay diversos nombres que cajan los perfiles que el club anda buscando. Onana del Ajax, Rüdiger del Chelsea, Kesi del Milan y Pogba del United. El Cholo fue a por Messi. En agosto llamé a Luis Suárez para preguntarle si había alguna posibilidad. Suecia 2, Grecia 0. Suecia no afloja y Dinamarca ya está en el Mundial. Referente al boxeo, el peso pesado busca un rey único desde hace 20 años. Hacen referencia al partidazo esta noche de básquet. Barça-Olimpiakos a las 9. Duelo cumbre con el liderato de la Euroliga en juego. Como se nota que estamos a miércoles y que no tienen muchas noticias para poner. No tienen cosas para vender periódicos y ponen relleno, relleno y más relleno. En el mundo deportivo está claro que el Barcelona controla un montón de jugadores a coste cero, pero como todos los clubes. ¿Os creéis que los clubes son tontos? Y la campañita siempre es de Madrid. Que si el Benzema es Balón del Oro, que si ahora Benzema para convencer a Mbappé, que si no, que van a fichar a Pogba para que Pogba influya en Mbappé. O sea, vas a fichar a un tío que posiblemente no influya en la decisión de otro. Son cosas que no entiende nadie. ¿Y vosotros qué opináis? Dejadme abajo en la caja de comentarios de los que os parece. Yo os dejo con mi suscriptura número uno. Le dais like, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.